Ana Xiomara Cortés, estaremos conversando con ella sobre la respuesta del gobierno ante el movimiento huelgario en San Francisco de Macorís, Las Guaranas y Pimentel. ¿Qué es lo que ha estado pasando a raíz de estas solicitudes y demandas? ¿Y a qué acuerdos arribaron? ¿Qué se va a lograr? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno? Buenos días, gobernadora. Bienvenida al programa. Buenos días a todos. Un placer estar de nuevo aquí acompañándolos a todos. Buenos días. Qué bueno. Sí. En ese mismo tenor, es importante que nos ponga en principio en contexto de lo sucedido en el día de ayer, si se reunieron, qué acuerdos llegaron y luego pues continuaron. Fíjense, nosotros sostuvimos una reunión el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde, con el grupo del bloque de campesinos que dirige Momón. En esa reunión discutimos todos los temas que ellos estaban solicitando, en la cual ellos dicen que esa reunión tenía un mes ya que le estaban anunciando y que nosotros nos reuníamos con ellos un día antes. O sea, la huelga. La huelga. Yo le explico, Momón, yo ignoraba que había huelga. Me dice, ¿usted no ve la televisión ni ve las redes? Y yo, no, las redes a veces dicen mentiras y dicen verdad. Tu deber era comunicarte con la gobernación. Claro. Venir con una comisión y decir, nosotros estamos exigiendo esto. De lo contrario va a haber un paro. Claro. Y traer una comunicación a la gobernación. Aunque lo haya visto, yo no lo vi, yo no sabía que había huelga. Ahora, antes de eso, yo ignorando que había huelga, nosotros tenemos una reunión pautada para el martes a las 11 de la mañana con seis ministros aquí en la gobernación. Donde muchos de los dirigentes que están contigo estuvieron en esa reunión, que son presidentes de las juntas de vecinos, y es raro que no te lo han dicho. Casualmente ellos no están aquí. No están porque saben que la reunión estaba pautada para el martes. Pero nada, vamos a escucharlo, porque nosotros estamos en la mejor disposición. Mi posición es gestionar. Y eso es lo que he estado haciendo durante estos cuatro años. Que creo que, gracias le doy a Dios, pasaron cuatro años y yo no he tenido ningún tipo de situación. Me he manejado porque cuando las cosas se pueden, se pueden, y cuando no se pueden, no se pueden. Pero sí trato de llegar y de resolver las situaciones que llegan a mi despacho. A propósito, escúchame, gobernadora, de una situación que se puede o que no se puede, el Hospital de las Guarnas. Aquí han venido funcionarios públicos del área de la salud, me reservo los nombres, y han dicho que se está trabajando. Sin embargo, nosotros hemos ido directamente allá y hemos descubierto que no se estaba dando, por lo menos en el momento que fuimos, no se estaba dando un golpe en esa obra. ¿Qué está pasando? Eso es cierto, yo también estuve yendo allá y estaba parada con un 85%, es más de un 85%. Te puedo decir que un 90% porque solamente la emergencia era lo que no estaba terminado. Le escribí al presidente, le mandé fotos, ya están trabajando en el Hospital de las Guarnas. Ya están trabajando. Ya la verja se hizo que no estaba y prontamente ya la van a terminar ya definitivamente. Ya se está trabajando para ya terminar ya el Hospital de las Guarnas. Yo le he dado mucho seguimiento a ese hospital. Correcto. Es decir que si nosotros bajamos un día de esto, encontramos que están trabajando. Van a encontrar que están trabajando. Muy bien. Le voy a tomar la palabra, pero voy a ir. Claro. Si no paran mañana, están trabajando porque yo estuve ahí. Correcto. Mire, gobernadora, yo decía, previo al paro, que muchos funcionarios se han dedicado a ser funcionarios y no a funcionar. Están más apegados al cargo que a la gestión, como usted acaba de decir, que su labor es gestionar. Y muchas veces suben los cristales y se olvidan del entorno y no se dan cuenta. Y cuando escuchan cualquier planteamiento, se sienten afectados por la crítica y no se autoevalúan. Y yo digo que cuando uno tiene mucho tiempo bajo aire y con los cristales arriba, es probable que uno se olvide del mundo exterior y no caigan en sí de que realmente hay situaciones que hay que atender. El aspecto también, yo le decía, que quizá el contexto en el que estamos, post-electoral y esperando un nuevo mandato a partir de 16, tuviera que los funcionarios estaban o pendientes de que lo cambien o pendientes de que lo mantengan. ¿Es el caso de aquí, de Macorí? Bueno, te puedo decir que es posible que eso influya, pero esas cosas se están dando antes de eso. Cuando tú hablas de funcionarios que quizá no abren la puerta, no tocan, yo soy una que yo no en la gobernación es raro tú encontrarme, porque yo ando en la calle revisando las obras y las problemáticas que me llegan allá a la gobernación. Porque he dicho que un funcionario que se quede en un escritorio no pasa de ser un funcionario de escritorio. Uno debe salir a la calle o ir a los ciudadanos, ver tú mismo andando en la calle, tú te topas con problemas que tú dices, pero mira, ¿cómo es esto? Inmediatamente yo llamo, miren, allí está pasando esta situación. Es decir, que me mantengo más en la calle que en la misma gobernación. Es decir, que usted no solamente se cumple a los suyos, sino también que puede llamar al alcalde cuando ve cosas. Claro, claro que sí, que lo he hecho. Yo llamé al alcalde para una situación que hace mucho que se estaba dando. En la cancha de Santa Ana, al lado, un registro que hay, que cuando hay inundaciones, todas las casas de por ahí quedan inundadas por el barrio Azul, donde está la cancha ahí al lado. Pero inmediatamente el alcalde fue y mandó una comisión a que fueran a chequear qué era lo que había que hacer para resolver esa situación. Es decir, esos son los casos que yo me topo en la calle, que me doy cuenta, inmediatamente yo llamo al funcionario y le digo, mira, está pasando esto. Porque nosotros tenemos que saber que si nosotros estamos en el poder es por el pueblo y que debemos responderle al pueblo. Ahora, cuando las cosas no se pueden hacer, no se pueden. Pero sí se pueden. A veces falta de voluntad. Nosotros debemos tratar de que las situaciones se resuelvan. Porque poco a poco, no es que lo vamos a hacer todos, pero por lo menos resolver las cosas que más daño están haciendo y que más la necesidad y que más está pidiendo la ciudadanía. Correcto. Señora Gobernadora, entendemos su rol de enlace entre el Poder Ejecutivo y la provincia, desde su posición. Bueno, entre otras cosas que también hace la Gobernación Provincial. Pero ya fuera de eso, hace unos días ciertos suplidores de la Gobernación elevaron su protesta por retrasos en los pagos de los servicios que brindan a la Gobernación Provincial. ¿En qué nivel está ese problema? ¿Se resolvió? ¿Ya están recibiendo la asignación de la Gobernación con regularidad? Explíquenos, por favor. Fíjate, todavía no la estamos recibiendo con regularidad. La situación que se está dando, que nosotros, Interior y Policía, ahora mismo, nosotros hemos pasado a lo que es burocracia cero. Nosotros tenemos que pasar por cinco instituciones para poder llegar el Fondo Reponible a la Gobernación. Es decir, que toma tiempo. Primero fueron las elecciones y después el proceso al cual nosotros hemos pasado. Que ya, gracias a Dios, ya se está comenzando a normalizar y ya solamente en este medio agosto estamos esperando y el Fondo Reponible para nosotros, con las partes que tenemos que cumplir, continuar ya nosotros cumpliendo. Porque solamente se ha dado eso, en los cuatro años que tengo aquí solamente se ha dado, después de la transición. En el momento en que estamos en la transición. Porque ahora todo es con mucha burocracia. Antes no, antes tú recibías un millón de pesos, tú lo liquidabas, lo enviabas y ya. Ya no. Ya hay otro formato donde tenemos que pasar por cinco instituciones. Ese ha sido el motivo por el cual ha habido un atraso. Y quién más que a mí me mortifica. Saber yo los compromisos que tengo, pero yo reconozco y sé cuál es la situación que se está dando. Pero si Dios lo permite, ya en agosto comienzan ya a fluir. Gobernadora, hay una serie de obras en San Francisco de Macorís que están latentes y que mantienen a este pueblo en vilo, por decirlo de alguna manera. Pasa el gobierno de Danilo Medina, termina el periodo de Luis Abinader y entra un segundo mandato. Bueno, nos han dado fechas y se cambian. La circunvalación, hospital, ahora en principio se hablaba de una primera etapa, no sabemos, usted no aclarará en qué punto están. Y las calles de Pimentel que se rompieron todas las vías principales para hacer un trabajo. Están asfaltando ya en Pimentel. Sí, para que nos oriente, ¿qué está pasando con estas importantes obras? Fíjate, el hospital estaba pautado entregar la primera etapa. Los grupos populares fueron los mismos que se pusieron a que se entregaron a la primera etapa. Desde un inicio, que se habló de que se iba a terminar la primera etapa. La primera etapa está lista. Es una sencillez que cuando diga el presidente, voy a inaugurarle el 15, va a estar lista. Pero se ha tomado en cuenta de que es un gran error, y en eso los grupos populares tenían razón, de que una primera parte no iba a cumplir con todo. Entonces íbamos a tener el hospital viejo y el hospital nuevo funcionando ambos, si no estaba completo. Entonces el hospital viejo no está en condiciones ya, que ya hay que reemplazarlo obligatoriamente, porque no alcanza para la ciudad, mucho menos para una región, que vienen de toda la región, vienen a este hospital. Entonces lo que vamos a solicitarle al presidente es que se termine completo, pero que por lo menos se agilice el trabajo, y que en un año y medio el hospital se entregue completo. Que no tienen fecha, no se ha hablado con el presidente. Todavía no, pero eso es lo que se ha estado hablando, de que se termine completo. Lo único que hay que agilizarlo para que se termine por lo menos en un año y medio, que no haya que esperar tanto para inaugurarlo completo. Eso se escucha complicado, eso, gobernadora. No es tan complicado, no, no, no. No es tan complicado. Si se llega a eso, preferimos tener un hospital completo, aunque duremos un año más para nosotros recibirlo. ¿Usted tiene plazo o dio un término, un tiempo, a los grupos populares para cumplimiento? ¿De el hospital? No, 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 de las reivindicaciones. Oh, de las reivindicaciones. Que no lo hablamos al inicio, es para poner en contexto, porque... Para terminar ya el proceso. La entrevista va en torno a la respuesta del gobierno a las demandas del paro. ¿Pero sería importante que ya termine la respuesta? No, no. Lo que pasa es que estamos volviendo atrás, producto de que ya pasamos lo que fue la huelga. Lo que queremos saber es, si ustedes quedaron en un término, porque están todas esas obras y esos términos. No, no, no. No, eso no está. No se llegó a ningún acuerdo, ni término, ni plazo, ni nada. No, no. No, no, porque lo que dice Momón en sus declaraciones es que porque hoy... Hoy hay una reunión. Hoy hay una reunión con unos ministros, ¿verdad? Sí. Él decía personas de San Rodrigo y por prudencia ellos levantaron la huelga porque no parece lógico que vengan en medio de un proceso huelgado. No, y desde luego, felicito a Momón. Sí, y es una actitud correcta de parte de ellos. Las horas de huelga que hubieron, ustedes no vieron goma prendida, ni movilizaciones, ni nada. Sí, manejan... Hay que felicitarlos porque es un grupo que se maneja de una manera diferente a los demás. Yo lo felicito. Que así es que se deben hacer. Claro. Donde tú estás solicitando reivindicaciones. Y tú no ves los asaltos en la noche, el tigueraje, el... Mira... No hay que tirar piedras, ni asaltar, ni matar a nadie. La pregunta entonces, en ese sentido, dice usted que no tienen fecha para los de los fichas. La circunvalación. La circunvalación, como yo le dije en el programa anterior, cuando estuve aquí. No, no, no. Lo reeditamos. No es lo mismo, Francis, porque ya tenemos los puentes y los elevados. Pero tienen muchos... Eso hace meses, meses. Esa columna no han pasado de ahí, gobernadora. Tú pasa ahora, Antonio Guzmán, y están trabajando ya con esa parte. Pero hace tiempo. Esa columna de Guiza, de allá de la Guadalajara, que quieren ver. La de Salida Santo Domingo. Y perdón, mis dos gatos trabajando. Que están iniciando ahora. Eso es lo que más tiempo ha tomado, porque ya el tegrén no está listo para faltar. Sí. Totalmente listo. El ojo elevado y lo puede hacer. Pero más o menos, ¿qué le dicen, gobernadora? Usted imagino que le preguntará a los ingenieros, porque yo sé que no está en sus manos. Usted, porque usted es una intermediaria, ¿verdad? El problema es que... Entre la provincia y el presidente. Pero todos sabemos que es algo de Obras Públicas. Que básicamente quien debería responder ante esa pregunta es el ministro de Obras Públicas. ¿Pero qué le dicen? Bueno, como tú dices... Que usted pueda compartirlo. Como tú dices, el ministro que debe decirlo. Claro, claro. Porque yo he estado dándole seguimiento a la circunvalación y le pregunto siempre, ¿para cuándo? ¿Y qué le dicen? Esa es mi pregunta. Me dicen, un año. Más o menos, un año. Más o menos, un año. Para el 2025, más o menos, esta fecha. Yo le dije, dime mejor de más y no de menos. No me diga ocho meses. Dime, si me tiene que decir un año, dime un año, año y medio, para yo no hablar mentiras. Claro, claro. Para yo decir la verdad. Entonces, ahora mismo usted dice que se está asfaltando en Pimentel. Sí, en Pimentel se está asfaltando. Yo estuve el fin de semana. Pero hay un plan, entonces más o menos sabe la cantidad de kilómetros que van a asfaltar. No, no tengo exactamente la cantidad de kilómetros. Y también en Villarriba se va a asfaltar también. Ah, muy bien. Si puede conseguirnos información y enviarnos. Están trabajando, reafirmando todos los desastres que quedaron cuando el sistema clovacal fue instalado. Sí, correcto. Están trabajando con eso para cuando terminen de Pimentel bajar a Villarriba. Correcto. Gobernador, entonces podríamos decir lamentablemente que es lo que usted ha dicho, que no tienen fecha, ni para el hospital, ni para la circunvalación. Todavía no puede ser mañana, pasado, para la primera etapa. Y si no es la primera etapa, no te puedo decir con exactitud qué día. Porque no voy a hablar mentiras para quedar mal. Ahora, el día que yo ya yo tenga fecha, sí puedo decirle, es para este día. Por ejemplo, el presidente viene próximamente a inaugurar la fortaleza. Ahora, a principio de mes, que ya está terminada. Ya inclusive, el general de ese batallón ya está aquí. Ya tiene más de un mes aquí. Pero qué cosa tan extraña que se privilegie una fortaleza que no es de orden prioritario, como si es el derecho a la salud, frente al hospital de las Guarnas, por ejemplo. Me parece algo como extraño de que estemos rápidos, se hizo una fortaleza, en tiempos récord, se vaya a inaugurar, y que estemos todavía peleando por un hospital en las Guarnas. Fíjate, son diferentes instituciones y diferentes contratistas. ¿Cuál es la emergencia de la fortaleza? Que tenemos que desocupar la fortaleza de aquí. Porque se está esperando la Escuela de Villasarte hace muchos años. Y es ahí donde va a funcionar. Si no tenemos la fortaleza lista, no podemos desocupar la fortaleza de aquí, la vieja. Es decir, tenemos que terminarla para entonces pasar los militares a esta fortaleza, los presos al pueblo donde le corresponde, mientras se haga la penitenciaria, que se está buscando un solar para hacer la penitenciaria de aquí. Pero ahí va a bellazarte y no se puede trabajar con eso hasta que la fortaleza no se termine. Esa es la emergencia. Otra obra que hemos visto un poco lenta es el nuevo cuartel de bomberos. ¿En qué nivel está el cuartel de bomberos? O sea, ¿para cuándo estaría? Es la misma compañía. Es decir, la misma institución, la comisión presidencial, que está trabajando con eso. Ellos le han dado más énfasis a terminar primero la fortaleza. Pero sí se está trabajando en el cuerpo de bomberos. Lo único que va un poco lento, pero se está trabajando. ¿Qué información adicional, aparte de estas preguntas e inquietudes, usted nos puede brindar desde su función como gobernadora? A propósito ya de una nueva entrega del presidente Luis Abinader. Fíjate, antes que todo, quiero decirte, tú me hablaste mucho del sistema del agua. No lo vamos a dejar en el aire. Ah, muy bien. Nosotros, yo le he estado dando mucho seguimiento a esa situación del agua. Casualmente, hoy viene el director nacional, Wellington. Va a estar aquí. Hoy va a estar aquí. Wellington no ha hecho nada. Él viene a tirar esa foto con él. Yo pensé... Mira, pero en defensa de la gobernadora, es el funcionario. Pero él es que tenemos que llamar por la situación que se está dando. Dígale que no venga. Siempre es lo mismo. Es la situación que se está dando. ¿Cuál es el fin de la visita de Wellington Arnaud, director nacional de INAPA? Vamos a ver. Es la situación que los grupos populares han solicitado y el problema que tenemos con la situación del agua. ¿Cuál es el problema que tenemos con el agua? El problema que tenemos con el agua es que en muchos sectores, como tú acabas de decir, no está llegando el agua. Inclusive, yo sostuve una reunión en lo que es Ciroelillo, Urbanización Almanza, San Francisco, el área donde está Infoté, que antes llegaba el agua y ahora mismo duran hasta un mes y dos y no le llega el agua. Se está haciendo una prueba desde la fortaleza, cerrando varias válvulas. Y hemos logrado que ha llegado agua en varias casas, pero en otras no ha llegado. Entonces, hay que seguir investigando todas las válvulas que hay alrededor a ver cuál es la que está impidiendo que el agua llegue totalmente en ese sector. Ah, pues mire, usted tiene la razón. Ahí yo se la doy. Lo que ha habido es una redistribución que ha causado estrago en el suministro. Y esa nueva distribución que Logan la dijo aquí al inicio de su gestión, cuatro años hace de eso, y que no había prometido que ya tenía reunido al personal de válvulas porque eso se iba a corregir. Parece que se pusieron de acuerdo. No, yo me reuní en Infoté con la comunidad. Llamé a Marco y le dije, te doy una semana para que tú me estés buscando dónde está el problema de la situación del agua de este sector. Porque eso no es posible. Ahora, lo que yo estoy seguro, gobernador, es que lo que le lleve a la reunión, señora, es que haya, óyeme esto, guarda eso, se lo digo aquí públicamente, no en desmedro de los dueños de camiones, pero la distribución del agua se ha ajustado y se ha acomodado que pareciera que hay un beneficio de las oficinas en los camiones que se venden en este pueblo. Y la buscan del mismo lugar donde deben de estar distribuidas. Eso no se lo mando a decir con nadie. Atiendan cómo se suministra el agua, que quien la suministra es el camión a 1.500 y a 2.000 pesos. Que hay un negocio. Y el negocio está más que lapidariamente establecido, porque no es posible que de esta gestión, en vez de regular bien y de redistribuir bien y que los camiones tengan su servicio en las necesidades, pero no que se conviertan, que la única manera que tú tienes agua es comprando el camión. Y hay camiones de funcionarios y de familiares adscritos y ganando dinero mensualmente en INAPA. Fíjate, Francis, no puedo... Y si quieren voy y le doy los nombres cuando me lo piden. En eso no puedo... Porque a esto hay que acabarlo. En eso, Francis, no puedo yo dar ningún tipo de opinión. Yo también he escuchado eso. Pero uno tiene que tener pruebas para uno poder... Tú eres abogado, yo soy abogada. Uno tiene que tener pruebas. Yo le he dicho, búsquenme la prueba para yo ejecutar. ¿Cómo es la distribución aquí? Es con el camión que se está distribuyendo. El que compra camiones. Entonces, a donde le entregan es INAPA que le entrega y parece que INAPA recibe. Yo voy a... Háblenlo así. Lo voy a comentar hoy. Cuenta con eso. Eh, gobernadora, finalmente hemos tocado diversas situaciones de San Francisco. Hospital regional, circunvalación, el tema del agua, Pimentel, las Guaranas. Villarriba no tocamos. Tiene algo que referir. Sí, pero están trabajando con la falta de agua. Estaban destruidas la calle con el sistema cloacal. ¿Qué usted le puede decir a este pueblo de San Francisco de Macorís y a toda la región que nos está viendo? Bueno, lo que yo le puedo decir a este pueblo de San Francisco de Macorís, como siempre lo he hecho, que cuentan con una gobernadora que está gestionando todo lo que esté a su alcance para que nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona quede bien. Porque nuestro presidente lo que quiere es el cambio y que las cosas no sigan como estaban, sino que cambien. Y muchos sectores y muchas oficinas e instituciones todavía tienen que cambiar. Porque nosotros tenemos que ajustarnos a lo que nuestro presidente nos ha exigido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, a usted, le reitero, nuestro apoyo. Gracias, gracias. Y yo estoy a la orden. A Nacionara, con usted nuestra gobernadora, le mantenemos el apoyo. Yo estoy a la orden. Cada vez que ustedes quieran cualquier información que necesiten, siempre y cuando yo no tenga otro compromiso. Hoy tengo el compromiso de esta reunión, pero sin embargo dije, no puedo dejar de ir. Porque tengo que dar la información necesaria sobre lo que ha sucedido con la huelga en el día de ayer. ¿En qué quedaron con los ministros? Muchísimas gracias, nuestra gobernadora, Ana Xiomara Cortés, gobernadora provincial. Duarte, por todas las informaciones suministradas. Y cuando tenga datos y fechas, mándenlos para que la gente se oriente. Gobernadora, ¿para dónde va ahora? Uy, ya usted no va a seguir siendo gobernadora. Estamos seguros de eso. Ustedes imagina que va para todo. Tú sabes que yo... No, no, ya cuatro años es suficiente, ya lo sabe. Yo estoy por decreto. Yo estoy a la disposición del presidente, donde me manden. Muy bien, ahí está tu respuesta, que todos querían saber hacia dónde va la gobernadora. ¿Dónde me manden? Estoy en espera. Muchas gracias, gobernadora. Pero no paro de trabajar, porque el hecho de que me vaya no puedo parar mi trabajo. Muy bien, muy bien. Continúo igual hasta que me llegue el decreto. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, gracias.